es un vídeo, nos manda un vídeo un salón, un vídeo, un vídeo jajaja que hay que hacer? es un vídeo, ostia a la gente se va a hacer un vídeo, un vídeo, un vídeo y siguiente pero usted le va a hacer. no… qué tal que leblo es un vídeo qué tal qué tal qué tal no